¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Llegó el momento en el que México se clasificó por fin a Qatar 2022. Termina como segundo de grupo, tras vencer a El Salvador 2 por 0 en el Estadio Azteca, empatar en puntos a Canadá, pero por diferencia de goles, quedándose en la segunda posición. Y así, llegando a un Mundial más al mando del Tata Martino. Marcelo Flores sigue haciendo las cosas muy bien en su carrera y esta vez con la selección mexicana sub-20. Repite titularidad ante Uruguay sub-20 en la gira que tuvieron por el país sudamericano y termina siendo un tremendo golazo. Terminarían ganando 3 por 2 y así despidiéndose de esta gira. Costa Rica será la selección que juega el repechaje por parte de CONCACAF, a pesar de haberle ganado a Estados Unidos y juntar la misma cantidad de puntos por diferencia de goles, se van al repechaje y jugarán ante Nueva Zelanda. Ricardo Peláez aseguró en conferencia de prensa que van muy bien sobre la renovación de Alexis Vega y es que se decía que no quería renovar porque quería irse a Europa. De hecho, vinieron a verlos algunos visores de equipos europeos en su concentración con la selección. Estuvo suspendido un partido y bueno, dice que renovarán pronto al jugador mexicano. Miguel Herrera se ausentó a un entrenamiento. Pidió un permiso especial para viajar a la Ciudad de México, grabar un programa de televisión y luego regresar para entrenar con el equipo al siguiente día. Algo que no le gustó nada a la afición, pero que de todos modos así sucedió. El Tuca Ferretti estaría muy cerca de ser el nuevo técnico de las Águilas de América y es que según información de Willy González, que hay que tomarla de donde viene. Un periodista que normalmente siempre tira humo y si pega, pegó. Pero bueno, llegaría para estar con los de Cuapa para el siguiente torneo y así dejaría a FC Juárez prácticamente pagando una multa. Diego Coca, director técnico del Atlas y que los hizo campeones en el torneo pasado, aseguró que no han hablado de alguna renovación con los zorros, pero que va a ver si están en sintonía para seguir extendiendo el contrato con los rojinegros. Cristian Batocho, jugador de Pumas o más bien exjugador de Pumas, fue dado de baja de común acuerdo con el club. Y es que dicen que debido a intereses personales y a cosas personales del jugador, llegaron a este acuerdo para que ya no sea más parte del club universitario. Víctor Manuel Bucetich habló claro sobre las declaraciones del Piojo Herrera sobre el Tata Martino y es que simplemente se cortó en decir que había que ver de quién venían esas declaraciones. Miquel Arriola acudió al Senado de la República para darles un poco de contexto a los senadores y para contarles qué había pasado en el partido entre Querétaro y Atlas. Después les comentó también las medidas nuevas que se han tomado por parte de la Liga MX para que no vuelva a suceder. Ruth Van Eastelrooy será el nuevo director técnico de Eric Gutiérrez en el PSV. Y es que ya sabíamos, se había anunciado que en este verano se quedaban sin director técnico gracias a una decisión de él, porque los quería dejar en lo más alto. Ahora él será el exjugador histórico, tomará las riendas del equipo granjero. La FIFA investigará lo que pasó en los penales en el Senegal contra Egipto. Y es que a la hora de tirarse los penales, eran por lo menos 15 lásers los que apuntaban a los tiradores egipcios y luego apuntaban al portero cuando tiraba a Senegal. Así es que tomarán cartas en el asunto y verán qué se va a hacer con esta situación. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Que tengas un excelente jueves. Al ratito tienes previa porque ya regresa la Liga MX. Y las noticias de la tarde, como ya lo sabes. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.